qué terrible qué terrible qué terrible maná inés cómo está verdad que el maninés dice que no le gusta que la imites y ya voy a quitar los letres que va si mire hermana y cómo le va como le dije que yo no tenía el coronavirus el coronavirus y en fiesta hermana que en cada canción que oigo o tiene miedo que la hermana lo tenga también yo lo creo capaz de todo perdón y hermana vi que cada canción que escucho cuando estoy viendo aquí la radio este oigo como como que si fuera letra del covid por ejemplo me estaba corriendo la letra de el coronavirus el coronavirus mire hermano inés dice aquí mire saludos a la hermana inés dice que william gómez saludo william y el malamán inés y quién es william gómez es un señor que usted se lo da y él se lo come no tiene nada de sentido para el apellido hermano y no tiene nada de sentido hermana lo que le estoy diciendo sólo que esa de boca la rima sentido eso hermano perdóneme y qué tal este usted el don william no lo conozco pero no aquí estoy mire la hermana inés no han tenido el disgusto yo creo que ambos se asustarían o que ambos digamos este se entenderían como hermanos digamos yo recuerdo cuando me conoció a su hijo mire cuando me conoció el otro muchacho el inventario eduardo y cuando me conoció el inventario yo creo que los tres los tres los tres chiflados se alegraron y ellos es que ellos no creían que usted existía o sea creían que era una digamos un personaje de la radio y este cual fue la sorpresa y cuando y ellos se quedaron así como es un cuan es que no paraban de verle a usted como es un cuan es viendo el agua como es un cuan es viendo el agua y eso es real perdóneme que ese día hice el show hermano no pero usted no usted es muy ética muy profesional este no le yo yo realmente me vi de ese sentido incómodo mire hermano y no aquí manda una carita de risa william william manda una carita de risa y porque se ríe william es que él es contento él es hermano él es hermano sí o es amigo él este es que como nosotros hermana no tenemos esa ahora para nosotros todos son hermanos y hermanas hermanas nuestras y hermanos nuestros pero hermano en cristo le quiero decir yo hermano es que bueno de hecho fíjese hermana que si va a empezar con ese asunto de marta usted y la hermana no por el contrario le voy a decir que no le entiendo a esa señora vi que vive ahí por otro lado porque este el saludo ya no ya no tiene que decirse saludos a todos y a todas sino que como no escuché muy bien pero es como saludos a todos a todos algo así fíjese a todos y va existiendo esa palabra como a todos a todos es que es a todos es para poder involucrar al lgtb y pqr terrible no terrible porque o sea para que nadie se sienta este porque como podrías pero es que a la finada jonis por ejemplo como la ibas a saludar finada jonis o está viva a la comadre aleja la comadre aleja como tengo otro yoni ajá en la comadre aleja por ejemplo la yoni la ese le decíamos la yoni al reciente al reciente en los noventa la comadre aleja la comadre aleja al principio de los ochenta a principios de los ochenta entonces este para involucrar yo ni juan anteportán y el apellido era anteportán no el nombre a juan anteportán juan anteportán yo creo que de todo de todo sí entonces este no pero pero el detalle está bueno yo está está correcto eso o como lo ve usted hermanine para mí eso sí está correcto mire porque se distingue al hombre se distingue a la mujer y se distingue a la comunidad de lgtb no sé que se me olvida porque usted no lo puede pronunciar hermana no es que por falta hermana inés pero es que en el curso de milagros nos manda a que no veamos a eso vamos tanto mujeres o hombres o de cualquier de ninguna homosexual o lo que sea lo que todos somos somos iguales y somos espíritu o sea tú eres yo yo soy tú o sea es que mira yo no le entiendo eso y porque no entiende mi hermano inés y no me ando imitando que no le sale bien es que lo hago de con todo con todo respeto o sea lo hago con todo hermana lo que yo le doy a usted es felicidad producto del amor que usted tiene que yo tengo pensé que me iba a decir que me da bondad hermano a descalificación perdone si usted misma no lo supo hacer mejor en aquel momento santo hermana este no siga con esa situación de ese número dos de esa calificación para contarle la audiencia que yo creo que para eso hay que llamar a a marta a marta porque pero marta no está no es como no este ahí ahí en el en el chat tiene tengo el acceso directo puedes conectar con ella donde usted te va a contestar este si puedes martita y se escucha el audio es mira que maravilloso el audio que escuchamos hermana inés usted que pasa también escuchando a través de tuning radio la radio no nos deja mentir como se le escucha a los hermanos de las diferentes congregaciones este como que si están acá el audio que logran a través de el whatsapp a través del facebook live vamos a ver conectamos con marta ajá vamos a ver vamos a escuchar ahí está hola buenas hola hola qué tal qué tal qué tal qué tal qué tal te pones nervioso te pones feliz feliz flipante como la paz la paz es importante especialmente para marta marta dónde te encuentras marta salvat amigos tenemos a marta salvat desde algún punto ella pues recuerda que soy marta salvat balaguer porque hay otra marta eso te iba a preguntar marta bueno yo a marta ya la trato así de tú también es que estás en lo correcto no hay ningún problema estoy como como chaparrón sólo que tú no eres chaparrón tengo entendido no este miedo uno ochenta y tres ochenta y cuatro depende y ochenta y tres ochenta y tres si un ochenta y tres si yo sé pero ah pero y cuando y de tamaño animal usted y que usted como lo sabe hermano inés siño como lo sé de que hermano que no mira la gran laiza como laiza y el que el gran hombre pues este hermano sólo pensar mire usted marta balaguer mire que este muchacho es tan mal pensado mire aquí en el salvador estamos no pasa nada marta marta inés no pasa nada no te preocupes si me escucha o sea marta que bueno ya que no hay lo que le llaman la la o sea es el retraso y estamos sincronizados y se escucha perfectamente si eso te iba a preguntar porque a sugerencia de marvin de marvin si tu mujer si pues entonces estuve analizando en mi equipo y yo pues estuvimos analizando esa situación y pues ya usamos las manos libres verdad los manos libres si un buen micrófono tiene este pues nos han dicho nos han dado buenos comentarios se te escucha y muchísimas gracias a marvin por recomendarnos sí sí que bueno bien marta salvat balaguer una de las preguntas que tengo es que encontramos nosotros en la navegación que hacemos siempre a través del youtube una persona que también es coach se llama marta salvat ella como sólo marta salvat si ella está con la pnl exacto programación solamente la programación negro lingüística y pues cosas de psicología y lo que yo quiero pero siempre es un crecimiento espiritual quiero felicitarte a ti marta ya que tú realmente estás promoviendo lo que es el curso de milagros y no te sales prácticamente de lo que es en sí el curso de milagros que para nosotros marvin y yo y queremos ver si esta anciana que ya debería de despertar verdad con todo cariño que no pasa nada charlie inés lo va a ser muy bien en su momento y si en esta en esta encarnación que ella queda muy poco tiempo según se mira no 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 perdón mire usted niña marta lo que es el hermano charlie no le está entrando nada ese curso de milagros que usted da mire es por su espejo yo soy su espejo hermana inés o sea eso que usted es que ninguno de los dos no pasa nada no pasa nada si no hay despertar no pasa nada tú decides si quieres vivirlo esta situación que estamos viviendo quieres vivirla bajo la crítica al presidente a los presidentes que se están criticando mucho ese es el inconsciente colectivo colectivo y y y decido si lo critico o si acepto desde la paz y el amor que somos cómo vivir esta situación correcto bien decía que déjeme decirle usted doña marta que yo no le entiendo ni una pizca de lo que usted habla pero en su momento de que no pasa nada inés no pasa nada tú sabes cuánto se tardó el maestro jesús nuestro hermano mayor para poder estar en ese nivel de luz en ese nivel de amor en ese nivel de conocimiento en ese nivel de paz que él brindó entonces no pasa nada no sé cuánto tiempo va a pasar para que no sé para que despiertes de ese ensueño ensueño que tú tienes y que este todos hemos tenido yo creo que paulatinamente se va despertando marta salvata balaguer me parece que en nuestra hermana inés siña si se despierta pues y si está en su camita va a caer ahí toda golpeada vamos a ver porque por eso no hay que despertar lo que hizo el chiste pero es real o sea este que en qué sentido lo que hiciste ser lo es real lo que hiciste ser real el hecho que o sea se cae de romplón de romplón es que lo que pasa es lo siguiente que el espíritu santo es quien nos está acuérdate que está escrito en la biblia incluso este me voy y no los dejaré huérfanos verdad se refiere a que nos deja el espíritu santo para que podamos nosotros estar que es nuestra guía para poder encontrar el camino de la iluminación lo que pasa es que tú puedes encontrar padre hijo y espíritu santo y no pasa nada pero dígale eso a mi hermana inés siña aquí padre hijo y espíritu santo no en menos perdónenme pero ahí no estamos de acuerdo es que el padre mire es jesucristo el hijo es jesucristo y el espíritu santo jesucristo ya se puso buena la cosa aquí es que te voy a explicar en es la situación es que el padre es nuestro creador es la luz es la fuente y entonces el hijo quién es para ti no es si es jesús pero también eres tú el hijo ahora vamos al espíritu santo donde jesús habla de no dejarnos huérfanos en la biblia entonces desde un curso de milagros te digo que el espíritu santo eres tú también porque ahí lo andas dentro y lo que tienes que hacer que ese espíritu santo te recuerde quién en realidad eres un amor puro un amor esencial un amor increíble hermano inés como le está quedando el ojo terrible hermano inés como lo es es que no estoy de acuerdo hermano perdónenme usted niña marta pero como explica usted entonces su doctrina hermana inés es que usted ya sabe usted por eso usted dice que ha sido niño de escuela dominical exacto extraña mire por eso me están preocupando usted de todo esto tiene toda la razón yo soy niño de escuela dominical en la iglesia donde usted aún se congrega hermana la doctrina nuestra es hermano que dios no se parte en tres hermano dios es uno y es de uno se llama jesús eso es todo lo que yo le puedo decir pero como es eso de que uno de la este dios en la creación hijo en la redención es de lo trinitario hermano perdónenme que me dije esa frase mire cierto o sea entonces usted hermana inés hace y lo hacen santísima también acepción de hermana inés acepción de personas de personas pero es que mire la biblia a mí me lo dice ah entonces la manda a dividir entonces inés tú tienes un dios dividido tienes un dios dividido en este sentido que aparta a unos y aparta a otros es un dios dual es un dios bueno y es un dios malo pero en la esencia dios es un amor puro y te voy a explicar por qué él no quiere que tú sufras él no quiere que tú estés con enfermedades él no quiere que tú tengas estos problemas que estás teniendo es que es la voluntad de dios no hay voluntad de dios tú cuando estuviste en la cuarta dimensión antes de volver de venir acá y escogiste es un traje de buzo para que para respirar es esa carne elegiste es el traje femenino elegiste es a una chica elegiste es a una chica pudiste haber elegido a un chico pero elegiste es a una chica y luego esa chica experimenta cosas que no esté que se cree que es el cuerpo pero en realidad lo que es es la esencia de la luz del cual lo creó o sea la luz nunca se ha separado de ti exacto entonces estás pensando en forma vertical no no en forma horizontal en forma horizontal perdón porque la horizontal tiene pasado la horizontal tiene el presente y la horizontal tiene el futuro en la línea de tiempo entonces yo no puedo yo no puedo estar en el pasado porque me estropea mi presente yo no puedo pensar en el futuro porque me estropea mi presente y dios tú lo dices marta marta inez tú dices que dios vive en un eterno presente entonces no te sales del guacal entonces para para estar si tú te fijas en la en la vertical que lo pasa los trazas al centro de la horizontal que tú ya eres y lo trazas entonces te queda una cruz te queda una cruz ahí está la cruz de cristo entonces tú tienes que hacerte cristo pensar como cristo es que eso sí hermano eso sí me 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 como se llama como dicen ustedes me flipa a ver que no pasa nada marta se te oyó muy bien la flipante no estás flipando es porque estás de forma vertical pero a partir desde el momento que piensas en el pasado ya te dije que te arruina el presente y si piensas en el futuro entonces por ejemplo yo estoy acá dentro de este de este computador de este ordenador con ustedes y estoy pensando que deje mi coche allá afuera y que me lo han robado entonces estoy arruinando el momento momento santo no tengo que pensar en nada de eso entonces tengo que pensar en el momento que estoy con la iluminación con ustedes y eso justamente lo estamos compartiendo hoy marta salvaguer con la audiencia en la lección 106 hablando al respecto que el momento santo sea que esté por lo menos en alguna vez de nuestra vida hemos estado unos digamos 60 segundos un minuto a los sumos a tal vez menos en un estado donde no estamos pensando en nada y en donde sentimos como que estamos en una felicidad en algo que nos llena que no no sabemos ni cómo explicar y eso es exactamente la eternidad vivir esa esa eternidad que se siente una felicidad que no puedes explicar y qué pasa si le digo a marta inés que todo lo que está sucediendo no es real que todo lo que está sucediendo porque marta inés está haciéndole es que mire cuando estamos viendo esta pandemia mire la pandemia que estamos pasando y eso ya está escrito donde está escrito en la biblia no puede estar este pero no dice kobe 19 o si peste dice hermano peste a eso se refiere mire si lo que pasa es que dios no te quiere ver sufrir dios es un eterno amor y es un amor puro entonces cuando vemos esta situación cómo la decides el curso de milagros el curso de milagros te dice elegir elegir por eso vemos a nicodemo yendo a jesús porque sabía que jesús le iba a dar la respuesta correcta y le dice que debo hacer entonces jesús es sencilla su respuesta nacer de nuevo o decide elige de nuevo en mi libro decide de nuevo yo le puse la palabra decide porque el curso de milagros elegir elegir entonces para no repetir y quiero decirte que esto es un constante decidir decidir y decidir cómo lo decides tú hay este tengo representaciones de las situaciones que están pasando problemas enfermedades también están los 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 problemas familiares los problemas con tu cónyuge los problemas con tantos y lo represento en unos globitos ah de veras en unos globitos entonces si yo tengo en una mano un globo que dice este enfermedad de la que tienes tú marta cuál es tiene un montón pero una sola la hipertensión creo y luego otro problema que tiene marta es el problema con su familia a otro globito el otro problema en la iglesia el otro problema bueno tiene un montón de globitos y con lo conmigo es que no tiene problema que no los ha querido soltar cómo se pone a creer que no voy a soltar esos problemas si yo lo pongo en las manos de dios sí lo pones en las manos de dios pero no lo has hecho bien por eso dice la biblia tu biblia dice pedís y no recibís porque porque pedís mal entonces tienes que soltar esos globitos porque el detalle está que la siguiente generación o sea si decide marta inés no soltarlos marta salva la siguiente generación lo va a agarrar va a agarrar cada globito la siguiente generación lo va a tomar ajá por el amor por el amor que somos cada uno de nosotros exacto y creo que si marta eso es lo que te iba a decir que vamos a la pausa por el amor ya ya de veras las ocho y algo no puedo decir la hora porque está grabando estamos grabando vamos a poner pausa no mira charly hermano inés que tremendo no se va hermana todavía me queda un poquito de tiempo charly qué bueno marta tú estás siempre estás en colaboración con muchas personas de diferentes partes del mundo que en diferentes canales de youtube pues te felicito verdad porque tú siempre tienes esa buena disponibilidad de hacer colaboraciones sobre el tema de un curso de milagros es maravilloso fíjate que yo me he quedado este definitivamente con el curso de milagros eso no es obligación hasta que tú lo decides sí tú decides apartar ese esa parte de tu conocimiento para poder entender el curso de milagros de hecho que el curso de milagros es muy cansino en decirte elige elige y elige cada vez está en un constante elegir y yo le he nombrado decidir decido decido vivir esta pandemia desde la paz que soy desde la paz y desde el amor marta en el caso de nuestra banda inés cuando nos encontramos con personas a quienes sentimos nosotros que amamos profundamente por el hecho que por alguna razón hicimos el contrato de estar conviviendo de ser parte de nuestras vidas porque cuántas personas cuántos hermanos que no sabemos cómo son viven en otros eh digamos en otros continentes en otros países que pues jamás vamos a conocerles eh que es una cantidad enorme de de seres humanos que que no conocemos físicamente sus trajes como son y los hermanos que tenemos a a que nos ayudamos como es el caso de nuestra hermana inés y cuando nosotros sentimos marta en nuestro corazón el el compartir eh de que está esta fuente maravillosa este conocimiento que que todos lo tenemos lo que pasa es que no lo recordamos y que el método práctico que hemos encontrado es desde un curso de milagros pero cuando hay este estas barreras que como como tú ya le iba a decir como usted como tú marta salvata ves en mi hermana inésiña que por más que le busquemos no le hacemos entrada es que no pasa nada insisto en esto que no pasa nada no es necesario que ella este este entendiéndonos y es una situación que no podemos hacer nada nosotros solamente ella ella este no ha llegado el momento no ha llegado el momento en que la luz pueda alumbrarle como dice usted que no ha llegado el momento de la luz si yo digo a cristo hermano es la luz ajá porque dice esta señora que no que no tengo la iluminación si marta marta salvata que podemos decirle a mi hermana inésiña es que mientras estés viviendo una situación de crítica una situación de juicio una situación de de culpa jamás 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 vas a estar en la luz estás en tinieblas escucha bien mi hermana inésiña lo escucho muy bien hermana inés jajaja 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 ay es que a mi me da risa porque porque queremos como convencer a la fuerza a la hermana inési y y y y marta creo que no no lo toma desde ese punto de vista si o no marta o sea marta también yo te he entendido marta que esta situación con nuestros hijos por ejemplo de 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 iluminación ajá y y no me entienden no me entienden como decía un un doctor que venía de francia por cierto marta de francia este que decía que no le el doctor gudiché este messie gudiché le decíamos verdad entonces a messie gudiché este como que le molestaba que no enten no le entendían sus planes no entonces él hacía dibujos todo lo explicaba con dibujo y decía yo explico todo a través de los dibujos y le he llamado a esta técnica y do ideografía y y yo le explico aquí a toda la gente pero que pasa que será que no me entienden será que son tontos bueno la verdad es que ideografía es muy bonito y es muy fácil es muy fácil de entender como como haces tú marta entonces la la ideografía yo te dibujo los muñequitos no los muñequitos en donde está tu tu árbol este geneológico digamos tu padre tu madre que te procrean a ti y está tu mujer en este caso sería marvin con su árbol geneológico que son muy diferentes ahora por qué es que tú te juntaste con marvin podría ser una pregunta por qué me junte con 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 esta mujer que estaré pagando marta no lo has dicho desde la paz desde la broma desde la broma desde la broma existirá eso desde la broma hermana Inesinha lo que pasa marta es que es bien difícil de entender marta esta nariz parece la suya los espejos esos espejos está bien difícil el árbol el árbol transgeneracional del cual hablas tú marta y es que yo sigo sin entenderle a esta señora perdónenme yo quizás me voy a ir no aguantela hermana espéreme mientras más escuche a marta yo le sugiero a usted que comience desde desde cero como dice marta pero marta dice de otra forma como española desde cero ah si pronuncia muy bien desde cero entonces este por qué te juntas con charlie marvin por qué te juntas con marvin charlie simple y sencillo se pusieron de acuerdo en esa cuarta dimensión cuando no tenías el traje de buzo cuando no tenías el traje de buzo cuando vienes y te encarnas en el cuerpo de marvin se te olvida que has hecho ese pacto se te olvida totalmente igual charlie se le olvida que ha hecho ese pacto y sus hijas que eligieron este hogar lo eligieron porque dijeron vamos a resolver esos problemas que estos hermanos tienen pero también se olvidan de quién en realidad son y si tus hijas no aceptan esto de que tú les hablas del curso de milagros que la paz que que cómo se llama que la el amor todo eso no importa no pasa nada es que no pasa nada no te preocupes importante es que tu iluminación que tu ser interior esté despertando y vas a ver diferente a los demás si que maravilloso lo que estás hablando marta salvata te agradecemos de manera muy especial ya que es sé que cada palabra tuya que pronuncias viene del corazón este y cabal o sea yo por eso es que les agradezco a mis hijos ya que les digo ustedes me eligieron a mí y eso se los agradezco o sea exacto tus hijos te eligieron para que tú fueras el padre exacto y son tus espejos directos y también de discurso de milagros porque tú puedes decir en caso digamos Marvin o tú que tienen las hijas o la hermana Inez dice que tus hijos te reclaman que tus hijos te dicen no sé porque esta niña no me lava los trastos porque esta niña no me hace la limpieza simple y sencillo es tu reflejo a esa edad eso deseabas hacer tú como están ellas ahora a esa edad o sea tú no deseabas estar haciendo limpieza tú no deseabas estar cocinando Charlie deseaba estar viendo a Mazinger Z deseabas estar jugando estar jugando trompo pero no te lo permitían tus padres entonces el reflejo está en eso que tú no cumpliste cuando tú niñez hoy lo ves en tus hijos cierto mi padre no me dejaba a que fuera a jugar con mis amiguitos y amiguitas y este era terrible y este yo queriendo salir al campo a jugar fútbol por ejemplo y no me lo permitía pero tu padre no soltó los globos y tú los tomaste con tu amor esencial que eres y ahora Marta fíjate Marta salvaste que estuvimos ahora con mi padre mi madre y yo siempre disfruto del momento en el aquí y ahora y es maravilloso como podemos platicar conectar este se percibe en el amor que viviéramos o sea este como tú dices que yo los elegí a ellos para poder pasar esta experiencia en el aquí ahora a través de este de este hermoso cuerpo en esta hermosa este como se llama en este traje de buzo tan bello que lo no puede decir lo mismo mi hermana Inés mire hermano que se cree tan guapo que miren niña Marta contéstele este muchacho que terrible este muchacho o sea que para él no soy guapa fue fue lo que el viento se llevó bueno lo voy a tomar como una broma lo que Charlie acaba de decir pero en realidad si él se siente así con esa hermosura si lo es si lo es lo único que en lo físico ya te dije que te haces dueño de ese cuerpo y piensas que sos ese cuerpo pero en realidad eres un ser de luz un ser mucho más bello todavía y todos somos bellos y de la misma edad te cuento este Inés y Marvin y Charlie y todos los que estamos en este globo terráqueo y los que van a nacer tenemos la misma edad pero se nos ha olvidado ajá te agradezco porque tengo que hacer unas cosas acá en en una conferencia que nos han restringido pocas personas pero estoy preparando a los que quieren este virtualmente se puede virtualmente pero este lo estamos haciendo presencial y este curso que estás dando lo estoy haciendo presencial y estoy que quieran enseñar desde un curso o sea estás preparando gente maestros estoy preparando maestros para que estos maestros ya están iluminados sí lo único que hay que como afilarlos para poder que ayuden a otros a que sigan la iluminación esto sigue y como requisito que hayan leído por eso un libro por eso habló Jesús habló Jesús de este los discípulos evangelio que se diera a conocer en todo el mundo entonces eso es lo que estamos haciendo pero no necesariamente hay que estar en un templo te digo algo no sé si porque de eso no te he escuchado a ti Marta Salvat tú sabes que como periodistas como locutores como periodistas sí que que somos incisivos que 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 vamos al zarpazo también para que eh se se hable de algo que tal vez no se ha tocado eh tú no hablas de que eh la organización de un curso de milagros en un estado de eeuu eh están desde el setenta y cuatro desde el el instituto de los ángeles creo que está en los ángeles este eh tienen edificación tienen o sea tienen una estructura eh física y al mismo tiempo personas que han llegado a prepararse y a a poner en práctica el curso de milagros eh personas con diferentes situaciones yo no le llamo pro problema no le llamo problema sino que situaciones este gente que ha estado digamos que que de ha llegado eh con con situaciones de trauma porque vivieron fueron parte de de soldados de alguna guerra eh estoy hablando de personas que entre comillas pensaríamos que 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 estaban ya como locos o locas entonces y eh y toda clase de personas en en sus diferentes momentos pero que maravilloso es que este han eh entrado y han este eh aprendido y han dado seguimiento a a a al curso de milagros y son maestros que están también al igual que tú compartiendo a nivel de todo el mundo llevando eh esta información diría yo porque no es una organización religiosa no tiene nada que ver con y y jesucristo lo dijo que él no no vino o sea para los religiosos o sea no vino para hacer un templo eh templos físico sino para traernos las buenas nuevas de salvación que nosotros mismos las tenemos integradas en nuestro propio ADN en lo que somos en la espiritualidad que somos entonces decirte Marta que cuando estuve viendo un documental que es hay que buscarlo y hay que verlo porque va por partes este documental y dura como cuatro o seis horas el documental y va y te va explicando y van y van las personas dando su testimonio van explicando cómo han ido evolucionando en su conocimiento entonces este no es nada nuevo realmente eh la la el tema de un curso de milagros este estamos desde mil novecientos cincuenta sí donde le fue revelado a a una señora atea científica 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 sí alemana estaba bien observando algunos comentarios cuando suceden cosas de tragedia sí y un comentario decía a veces me preguntó porque la gente buena honrada y trabajadora le pasan este tipo de tragedias y sé que muchos más han de pensar lo mismo hay familias y malas y nada les pasa entonces decirles explicarles desde un curso de milagros que estas personas así lo han decidido así lo han decidido en su momento de luz que no lo saben que no lo recuerdan no recuerdan nada y uno se queda pero si estaba un actor que acaba de fallecer producto del covid de cuarenta cuarenta y un años con toda una carrera por delante con muchos millones ganando y y pudiendo ganar mucho más y yo incluso pensé Marta yo no 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 le conozco la carrera no sé qué hizo solo supe por la nota que era actor y entonces yo digo pero como bien joven o sea pensando yo en en que casi estoy en esa misma edad entonces por eso dije pero qué joven esta persona que desencarnan pero es que lo deciden hay hay gente hay ha habido artista que ha llegado a este mundo y que a los veintitantos años no llegan ni a treinta años cuando desencarnan y dejan un legado de obra que tú dices pero cómo es posible que en tan poco tiempo artistas del cine como por ejemplo Pedro Infante yo veo que en tan poco tiempo tanto que hizo sabiendo que en aquel momento era tan pobre la industria porque no no es como hoy que este a mí se me puede ocurrir un proyecto y y comienzo a a aquí por allá a a que me ayude mucha gente y sacaríamos algo con una gran calidad en el aquí y ahora pero en aquel momento cuando no había internet no había todo lo que hoy tenemos y cómo esta gente logra dejar discos logra dejar películas logra dejar un gran legado entonces pues no sé Marta y tiene razón en eso que dice Marta Salvat o sea que ya está pactado que viene a ser la misión que viene incluso hasta el finado Hitler él él tuvo esa misión lamentablemente pues y uno dice pero es que no sé quizá yo ahí es donde me queda la duda mira este puede porque yo en el lugar de él hubiese hecho lo mismo duda es sinónimo de ego de ego sí tú decides si trabajas con la duda si decides quedarte con la enfermedad si decides quedarte con la crítica pues quédate con la crítica quédate con la duda quédate con la duda quédate con el juicio quédate con todo eso y que no pasa nada si Inés se queda con todo eso no pasa nada y fíjate Marta ella lo ha decidido ya le largamos aquí mire 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 eso es lo que no me gusta mire que me imita mire ni le sale bien que me perdone el hermano es que no lo ha podido hacer mejor tú en el lugar de él tiene que decidir vivirlo desde la paz es que yo lo vivo desde la paz mire ve estás segura de eso estoy segura hermana Inés bueno Marta nos despedimos este contigo porque sé que estás muy ocupada estás entrenando a personas para que sean maestros del curso de milagros y pues como tú dices al final pues cada quien decide exacto cada quien decide si vivirlo desde la paz y el amor la luz y el conocimiento que somos pero si quiere ir a brindar una copa tú y una copa el ego pues hazlo ve a enjuiciar a un montón de gente ve a criticar un montón de gente y ve también a culpar y a culparte tú esos son ataques hacia ti bendiciones para todos muchas gracias Marta se desconecta Marta Salvat Balaguer le agradecemos de manera especial por haber aceptado esta le cuesta verdad porque estos son momentitos nada más que tiene Marta para estar con nosotros y nuestra hermana Inés también la despedimos creo que el taxista el taxista no le cobra o sea el viaje ida y vuelta no don Juan no me cobra mucho gracias a Dios mire ajá porque voy pero es que también él me vino a hacer un mandado por eso aproveché yo en venir mire ajá claro creo que hoy como que está pintando bueno bueno este se cuidan mucho estoy tratando de entenderle a esa señora le voy a decir este y pero vamos a intentarlo pero si la Biblia no me dice nada de eso no le creo mire como no hermana si usted tiene un curso de Bilaros este se enfoca a la lectura solo decídalo hermana decídalo o sea a sentir usted decide quedarse en la religión o decide quedarse en la espiritualidad con eso me voy hermana Inés con usted porque fíjese que la voy a dejar allá vámonos hermana muchas gracias bendiciones bendiciones masivas bueno se van bueno gracias por haber estado